Como una piedra que rueda, cuesta abajo sin parar nuestra condena Muchas veces es hablar sin escuchar Lo bonito de esta vida es elegir Como es que quisiéramos vivir Y cuando llegue mi momento de partir Recordaré esos momentos junto a ti Porque no importa el tiempo ni el ayer Solo me importa tu querer Tu mirada, tu calor Tu sonrisa, tu saber Para marchitar tuvimos que florecer Vinimos a este mundo sin pedir Y solo es justo si podemos decidir Cuando es la hora de partir Hasta la muerte a veces puedes ser feliz Hasta la muerte a veces puedes ser feliz No, 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 no Y cuando llegue mi momento de partir Yo ya sabré dónde voy a ir Y cuando llegue mi momento de partir No llores, estaré siempre junto a ti Y cuando llegue mi momento de partir